Ladies and Yelterman, señoras y señores, bienvenidos al Rincón Latino. Hoy me voy de rumbo y pa' donde nos vamos. Pa' Rincón Latino. Pa' arriba lo trago y pa' arriba las manos. Rincón Latino. Que sigan las fiestas de ahora es que empezamos. En el Rincón Latino. Que rico está todo, que bien lo pasamos. En el Rincón Latino. Este es el mejor lugar. Rincón Latino. La fiesta no va a parar. En el Rincón Latino. Aquí te tomas tu cerveza, tu ron o tus tragos de vino. Rincón Latino. En el Rincón Latino. Disco bar en la mansión la tuna, como esa discoteca ninguna. Las mujeres dándome cintura en la pista, formando tremenda locura. Trae mi un trago, dame otro. Que esto lo ponemos bueno nosotros. Llama a Rolly, pregúntale a Yamani, se goza con las mames. Este es el mejor lugar. Rincón Latino. La fiesta no va a parar. En el Rincón Latino. Allí te tomas tu cerveza, tu ron o tus tragos de vino. Rincón Latino. En el Rincón Latino.